Hola, mi nombre es Lolo. ¿Cómo te llamas? Un gusto. Me llamo Lorena. ¿De dónde eres, Lorena? Soy de Chile. ¿Y tú? Soy de Haití. ¿Te gusta Chile? Sí, me gusta. Hola, mi nombre es Lolo. ¿Cómo te llamas? Un gusto. Me llamo Lorena. ¿De dónde eres, Lorena? Soy de Chile. ¿Y tú? Soy de Haití. ¿Te gusta Chile? Sí, me gusta. Hola, mi nombre es Lolo. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres, Lorena? Soy de Haití. Sí, me gusta. Un gusto. Me llamo Lorena. Soy de Chile. ¿Y tú? ¿Te gusta Chile? Un gusto. — — Gracias por ver el video.